Estar pegado, o sea, ellos van de la mano, así que tienes que estar pegado con eso. Si no me equivoco es Rawls o Syscoin. Vamos a ver Hex, me están pidiendo Hex. Para el amigo Nicolás, que nos estaba preguntando esa pregunta la semana pasada, yo creo que a Hex le está pasando lo que le pasa a Saitama, que todavía no están en el ranking de criptomonedas. Aunque tengan un market cap muy alto, todavía no les han dado un ranking. ¿Por qué? No sé. Ok, pero Hex, ¿es este Hex que tengo en pantalla? Sí, señor, ese es. Ok, si yo me recuerdo, yo me metí aquí en Hex.com. Vamos a ver si es este el que yo vi. Está aquí a Hex y te voy a dar un 38% al año. Está bien. Pero Hex ya subió un montón. Desde el año pasado ya está subiendo Hex. Los que hicieron dinero con Hex ya lo hicieron. Correcto. Lo pusieron en Twitter y todo eso, se hacen llamar los Hexicans en Twitter y siempre están enseñando lo que se compran con Hex, los carros, computadoras, casas, todo eso. Tú que investigaste un poquito de la moneda, ¿de qué va la moneda Hex? No, lo poco que sé de Hex, lo poco que sé, personalmente de Hex, que es una moneda de stake. Pero el método de marketing que ellos tienen es como, para mí es muy piramidal. La verdad, se ve muy piramidal, es como cuando ves lo de Herbalife, vente a trabajar conmigo, vamos a hacer miles y miles, porque viene a mi carro y eso. Disculpa, no hay que te interrumpa, también puede ser por la importancia del proyecto, ¿no? O sea, me imagino que los Ecoin Market Cap toman en cuenta la importancia del proyecto. Por ejemplo, no va a comprar una moneda que solamente es stake a una red completa como la de Solana, también puede ser por eso, ¿no? Puede ser también por el funcionamiento de una red, a cambio si solamente es un token que nada más es staking, pues la verdad es que no tiene tanta importancia. Porque fíjate, solamente lo encontramos dentro de la red de Ethereum y dentro de la red de Polygon, o sea que está ahí adentro, sí. Es un token para stake, pero tiene que tener un uso más. Que es lo que, es lo raro, yo también estuve buscando, pero nada más era eso, puro stake. No puede ser. Mira, a las personas que les interese ver un poquito de Hex, ahí les dejo, estoy dejando la página si quieren revisar. ¿Cómo trabajas Hex? Tiene un video de queja de que... Yo solamente quiero ver algo más. El significado del dinero es... Sí, porque el video que tiene es más de lo mismo, o sea, no es nada que no veas en otros proyectos. El señor Nicolás, Nicolás. Claro, pero Hex tiene desde el 2019, una cosa así, o sea, no me extraña, es un token que empezó como con 10 ceros y llegó a tener ese valor de 47 centavos, su máximo histórico. O sea, sí, sí puede ser las personas que hayan hecho la cantidad de dinero, pues, bueno, los que se compraron un carro, como dice el señor Noe, puede ser de esto, pues. Pero ya los que se hicieron el dinero con Hex, ya está listo. O sea, es difícil que yo vea, que se vea volver a remontar esa moneda. Aunque, bueno, el último repunte que tiró fue el año pasado, el 27 de diciembre, y tiró un repunte de 33 centavos. Así que, bueno, recordemos que ese era el momento boom también de Bitcoin y todas estas cosas, y comenzó a caer después, y bueno, ahí fue donde tuvo su desplome. Ok, señor Nicolás, si quieres que te lo ponga en números, vamos a ponértelo a divertir, te lo voy a poner en números, para que hablemos. El único boom que le veo a esto, sin indagar mucho, es que me dices que me vas a dar un API de un 38% anual. Y API, no me estás diciendo APR, me estás diciendo API. API es interés compuesto, significa que tengo que dejarte el dinero y no sacarlo durante un año, para que me dejes un 38%. Si ese es tu gol, si eso es lo mejor que me das, vamos a ponértelo en números, divertido. Bien, vámonos a otro proyecto, fácil, vámonos a Phantom, vámonos a Tumba, por ejemplo. Y en Tumba, una red de Phantom, más barata que en Ethereum, y más barato que en Polygon. Si por ejemplo, hacemos una pool acá, acá me está dando un APR, que es neto. Por ejemplo, en esta primera pool, me das un APR de un 231 anual, que es más que un 34 API. Ok, te estoy hablando 5, 5, 10 veces más. Ok, y te estoy dando un 0.63 diario, de lo que tú inviertas. Ok, si nos vamos un poquito más puntual, tendríamos que dividir ese 34% entre 12 meses. Ok, sería un 2.8 mensual. Ese 2.8 mensual lo dividimos entre 30 días, y la moneda HEX me está dando al día un 0.09 diario. Ok, 0.09 diario. Este me está dando un 0.63 al día. Ok, si estamos hablando de que en Staking, te estoy dando más. ¿Quieres otro ejemplo? Dentro de este mismo protocolo, en este mismo protocolo, te estoy dando un 1% diario. Un 1% diario, con un APR de un 748% de Staking. De Staking. Ok, entonces, si nos vamos por protocolo, por costes y por rapidez, por ejemplo, que la moneda de esa costaba 0.18, si mal no recuerdo que lo hice aquí, cuesta 0.18. Si nos vamos a los costes de, en este protocolo, por ejemplo, tengo muchos más que te puedo mostrar. Ok, la moneda principal cuesta 2.18 dólares, y la moneda de valor cuesta 12.000 dólares. En un protocolo que tienes ya más de un año trabajando. Esa es la diferencia si tú me hablas protocolarmente de qué me parece el proyecto. Está bien, chévere, porque está dentro de la red de Matic y Ethereum, pero si lo mejor que tienes para ofrecerme es un API de un 38%, ok, yo tengo un proyecto que me da un 700%. Entonces, y si quieres más, si quieres algo mucho más, aquí en Green Finance, dentro de la red de Phantom, ok, dentro de la red de Phantom, en Green Finance podemos buscar proyectos con API. Y por ejemplo, aquí tenemos todos los proyectos con un API de un 6.5 diario, diario, ok, tenemos de 2% de 1.7 diario. El proyecto de Hex me está dando 0.09 al día, es una diferencia bastante, bastante grande, ok. Y si quieres buscar proyectos con APIs un poquito mejores, simplemente hay una página que se llama Befi Finance, que es esta que tienes ahorita en pantalla, y aquí te dice en qué red quieres buscar APR. Ok, vamos a buscar... Gracias. 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 Gracias.